Hola buenas noches hoy es día 8 8 de diciembre y hoy es el día 69 día 69 ya llevamos 69 días de dieta y esto es la cena esto es lo que voy a comer hoy de cena 3 lonchas de pavo y un poquito de espinaca que las tenía hechas me sobraron y me la voy a comer esta noche y nada ya sabéis esto no engorda nada pero nada nada si queréis una fruta después una fruta que es lo que yo hago cuando ya después me como esto y después al rato si tengo más hambre antes de acostarme pues me como me como una fruta vale y nada y ya sabéis lo que siempre digo a por el reto siempre a por el reto que en 182 días vamos a perder 45 kilos en 182 días y en 182 días que son en 6 meses son 6 meses del proceso de la dieta pues nada pues un saludo y ya sabéis a por el reto siempre a por el reto